Se dice que más allá de la dormición, le recuerdo que la dormición es el estado de sueño profundo. Hay un cuarto estado, turilla, el estado incondicionado de atma o paramatma, lo absoluto. Yo me pregunto qué puede ser este estado y quién lo experimenta. Solo en vigilia uno ve con total claridad la dormición, el estado de sueño profundo, porque la dormición no tiene experimentador. Así me ha venido que el cuarto estado es precisamente ver con claridad irrefutable la dormición. Cuando uno duerme, no hay ningún uno durmiendo. Yo sé que cuando duermo, este yo que ahora escucha, que ahora habla, no está. Pero solo sé cuando aparece la vigilia. Solo entonces lo sé. ¿Qué es más allá de algo? No hay ningún más allá ni más acá de nada. Cuando uno duerme, no ha ido más allá ni más acá de nada. Solo ha desaparecido la conciencia yo. Sin la conciencia yo, tampoco hay otros. Pero uno no ha ido más allá de la conciencia yo. La conciencia yo solo ha desaparecido y con ella ha desaparecido también el espacio, el tiempo, la forma, la vida, el conocimiento. En una palabra, ha desaparecido todo. Así pues, veo dos aspectos en la dormición. La dormición que veo ahora y la dormición que veo cuando estoy dormido. De modo que hay dos dormiciones. La dormición que veo ahora y la dormición sin dormición, que no veo jamás. ¿Qué es esta dormición sin dormición? Es el estado incondicionado de Atma o lo que se llama Paramatma. El cuarto estado o Atma sin Atma. La vigilia sin vigilia. El sueño sin sueño. La dormición sin dormición. El espacio sin espacio. Etcétera. En el Corán se dice que Dios acoge a su seno a todo cuanto duerme, para que sepa lo que es la muerte. Así pues, dormir es morir. Dormición sin dormición. He aquí lo que es la muerte. ¿Qué miedo hay en dormición y quién hay para sentirlo? ¿Qué conocimiento último busca uno en dormición? ¿Está uno realizado o iluminado en dormición? ¿Qué preguntas se hace? ¿Qué certezas tiene? ¿Dónde comienza y dónde acaba la dormición? ¿Qué espacio ocupa? ¿Está cómodo o incómodo? ¿Está uno vivo o está uno muerto? ¿Hay alguien? ¿Está uno? ¿Hay un más allá? ¿Hay un ir o venir? ¿Viene de alguna parte la dormición? ¿Qué le ocurre a uno en dormición? Espera. ¿Te sientes perdido e insatisfecho con tu vida actual? Descubre cómo alcanzar tu paz interior y el despertar de tu ser interior, suscribiéndote a nuestro canal y uniéndote a nuestra comunidad de casi 70,000 personas que buscan alcanzar su máximo potencial. Accede a nuestro contenido exclusivo que te ayudará a elevar tu conciencia y encontrar la paz interior en tu día a día. No te pierdas esta oportunidad única de transformar tu vida. Suscríbete hoy mismo y comienza tu viaje hacia una vida más plena y consciente. No te arrepentirás. Sigamos. ¿Dónde está en dormición esta tortura insoportable de los recuerdos, la imaginación y la elugumbración de la vigilia? Ahora, dormición es un estado sin estado. Es dormición sin dormición. Es uno mismo sin uno mismo. Nada puede abarcar la dormición sin dormición, porque ella misma es nada sin nada. Es que no hay conceptos de nada, de me gusta, de no me gusta, de estoy, de no existen. Algo que conceptúe dentro de la dormición. Eso es lo que significa saber qué es la muerte y también qué es la vigilia y qué es el sueño. Porque ahora mismo, mientras escribo, mientras hablo, estoy viendo la vigilia tal cual es. Es decir, vigilia sin vigilia. Lo mismo se aplica en el sueño. El sueño también es un sueño sin sueños. El nacimiento también es nacimiento sin nacimiento. Está siendo bastante repetitivo porque necesito que entiendas que en la dormición, en el sueño profundo, no existe ni siquiera un concepto de la nada, de el absoluto, del yo, de nada. No existe en concepto alguno. No existe una mente que piense en nada en la dormición. Pero, indudablemente, estás ahí, aun cuando no tengas idea de nada. ¿Qué hay ahí? No hay concepto de nada. En dormición no hay tiempo ni espacio, de modo que no hay ningún antes ni ningún después de la dormición. ¿Se sabe algo en dormición? ¿Quién hay para responder estas preguntas? Para obtener la respuesta, debo hacerme las preguntas dormido. Se dice que en una ocasión alguien preguntó a Ramana, ¿Qué pasará cuando me muera? Y Ramana respondió, Cuando se muera, viene usted y me lo pregunta. Todas las doctrinas enseñan. ¿Y qué enseñan? Solo enseñan cómo hacerlo. Bien, ¿quién me enseña a dormir? ¿Quién me enseña cómo se hace? ¿Y desde cuándo es necesario que yo lo aprenda? Todo mi conocimiento aprendido, ¿Dónde tiene lugar? Solo en la vigilia. Pero veamos, en la vigilia misma, ¿Quién me ha enseñado a sentir? ¿Quién me ha enseñado a recortar? ¿Quién me ha enseñado a imaginar? ¿Quién me ha enseñado a pensar? ¿Cómo he aprendido todas estas cosas? ¿Qué ciencia pongo para hacerlo? ¿Cómo hago que yo soy? ¿Cómo hago que hay recuerdos? ¿Cómo hago que imagino? ¿Cómo hago que tengo hambre? ¿Quién me enseña a hacer todo esto? Luego me hablan de que hay una realización o una iluminación para saber quién soy. Pero, según parece, esto yo no sé hacerlo y alguien debe enseñarme cómo hacerlo. Yo me digo entonces que esto debe ser una excepción, pues no veo en absoluto que a mí se me haya enseñado nunca nada y mucho menos cómo hacer o dejar de hacer. ¿Pero qué es la realización? La palabra misma lo dice. Es hacer que algo que no es real lo sea. ¿Y qué es iluminación? Pues es hacer que algo que está oscuro devenga claro. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué ciencia pongo para hacerlo? La misma ciencia que he puesto hasta ahora en todo. Ninguna. Todo esto que acabo de escribir y de hablar es el meollo de la vigilia. Es un estado sin estado donde todo parece ser, pero no es. Su duración es un instante sin instante y su espacio es un punto sin punto. ¿Y cómo lo sé? Lo sé sin saberlo, solo aquí y ahora, porque toda ella desaparece a cada instante en el instante sin instante. No hay ninguna realización ni iluminación de nada cuando desaparezco en dormición. Y no es que yo sea un elegido. ¿Por quién? O un tonto de baba. O una ameba. O un dios. O la unidad. O dualidad. O un absoluto. No. Dormirse. ¿Cómo lo hago? Es justicia llana en la que absolutamente todo lo que aparece, desaparece. Y ya no hay ni antes, ni después, ni nada. No hay ningún más allá de la dormición. Cuando uno está dormido, no hay ningún uno, ni ningún estar dormido. Ni Salgadatta decía de sí mismo, yo soy de la región de Nirguna, que quiere decir, yo soy de la región de lo absoluto. Pero Nirguna significa sin cualidades ni atributos. De modo que él quería decir, yo soy de la región sin región. Pero, para mi entender, en esta frase olvidó lo más importante. Si tengo que hablar de mí, yo diría más bien así, yo soy de la región donde no hay ningún yo soy. Ninguna región. ¿Alguien no reconoce esto? ¿Qué yo y qué región hay en dormición? ¿Hay algún yo en dormición? ¿Se siente uno mismo a sí mismo en dormición? ¿Se reconoce uno mismo? ¿Persiste uno? ¿Sabe uno que uno está o no está en dormición? ¿Está yo en dormición? ¿Sé yo que es una región sin región? ¿Qué más allá de la dormición hay? ¿Y quién hay para saberlo? En dormición yo no está. En dormición no hay ninguna región. ¿Quién va a ir entonces más allá de qué? La dormición no tiene ningún conocedor ni hacedor. ¿Cuándo la dormición, ahora que escribo, está totalmente desplegada ante mí? Yo solo conozco lo que no hay. Pero este yo y lo que conoce desaparecen por completo en la región sin región. Así que me pregunto de nuevo, ¿Quién va a ir más allá de la dormición o de la región sin región? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hablar sobre más allá de la dormición es imaginación mental y solo se puede decir mientras está la vigilia. Solo la dormición es el gurú. No hay ningún otro gurú, ni lo ha habido nunca. ¿Y cómo enseña la dormición? La dormición no ha dicho nunca una sola palabra. Lo suyo sin suyo es el silencio. Pero un silencio atronador. Basta con preguntar. La respuesta es siempre inmediata e inefable. Si no aparece esta mañana la conciencia individual yo, ¿Quién va a venir a buscar un gurú otro que él mismo para que le enseñe qué? ¿Quién es ese que busca ser enseñado? ¿Acaso sabe qué quiere? ¿Con qué cuenta para buscarse? ¿Acaso no es solo la conciencia yo? ¿No es completamente absurdo ir a otro a que le enseñe a uno lo que quiera que sea cuando ese otro no puede aparecer si la propia conciencia yo de uno no está presente? Simplemente no hay y no ha habido nunca ningún otro gurú u otro que el estado sin estado. Es decir, la dormición libremente accesible ahora. El estado sin estado, no hay que ir a buscarlo a ninguna parte. Está completamente aquí y ahora. Nunca ayer, nunca mañana. Siempre aquí y ahora. Hay y ha habido muchos supuestos gurús. Todos son falsos. Lo más que otro que uno mismo puede ser es solo un Upagurú, que significa un indicador o un mojón en el camino. Este Upagurú no es solo un humano. Es cualquier acontecimiento que desencadena una claridad inteligible. Pero, ¿qué camino, qué vía tiene que hacer uno para ser uno mismo? ¿Quién puede plantearse un disparate como este? El hecho de presentarse como un gurú o como un maestro clama por sí mismo que ese tal quiere algo de sus supuestos discípulos. Ese algo puede ser dinero o sexo o cualquier otra cosa. Los dos. Esto es lo más habitual. Pero es que los supuestos discípulos van de gurú en gurú como el que va de putas, como el que va de, no sé, tan pronto como han encontrado al sol y lo ponen en lo más alto, de igual manera cambian de opinión y salen corriendo. Un asunto un poco complicado. Lo dicho, no hay y no ha habido nunca otro gurú que el silencio atronador del estado sin estado, el sueño profundo o la dormición. Siendo el estado sin estado íntegramente accesible cuando la conciencia yo está presente, bien podemos llamar a este instante de claridad inteligible en que me pregunto dormición despierto. ¿Qué vía se ha seguido hasta aquí? ¿Ha habido algún buscador buscándose? ¿Se ha encontrado? ¿Alguna vez no he sido mí mismo de manera que tuviera que encontrarme? La respuesta es siempre clara. El yo que yo quería ser y todo su cortejo desaparecen completamente en dormición. Eso está a disposición de todo el mundo. Todos saben de qué hablo y sin que nadie lo enseñe. Y no hay ningún más allá del estado sin estado. Todos, en la vigilia y el sueño, estamos buscando siempre nuestra razón de ser suficiente. De hecho, ninguno de estos dos estados se puede soportar debido precisamente a eso, es decir, a que no tienen ninguna razón de ser. ¿Es así también en dormición? ¿No falta algo en dormición? ¿Echamos de menos algo? ¿Sentimos alguna vez que no sabemos quiénes somos? ¿Buscamos alguna vez conocernos? ¿Nos conocemos en dormición? ¿Sabemos algo de nosotros mismos? ¿Lo echamos de menos? ¿Estamos alguna vez aburridos? ¿Buscamos experiencias? ¿Buscamos divertirnos? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos realizarnos? ¿Queremos iluminarnos en dormición? La gran mayoría de los supuestos gurús hablan siempre de futuribles, sus palabras recurrentes constantemente a la fe. Y mientras tanto, ¿cómo se siente uno? ¿Qué si he tenido vislumbre por aquí? ¿Qué si he sumergido en la paz por allá? ¿Y en este plan? Únicamente Ramana, en ocasiones, cuando alguien le hablaba de sus problemas o dificultades, decía llanamente, ¿Usted tiene un problema cuando duerme? La respuesta del atormentado buscador era fulminante. No, cuando duermo no tengo ningún problema. Entonces Ramana decía, pues lo único que tiene que hacer es ser un dormido despierto. ¿Con qué pasado cuenta uno? El pasado, se tengan los años que se tengan, nunca es ayer, nunca es mañana, es siempre ahora. ¿Y qué es el pasado que parece enteramente sólido y verdadero? El pasado es solo una mezcla de recuerdos e imaginación variablemente interpretado. De ahí que a veces parezca feliz y a veces parezca tormentoso. En una palabra, el pasado ni existe ni está en ninguna parte. No hay ningún pasado, no hay ninguna biografía de nadie. El pasado es solo una operación de la mente, la cual desaparece por completo en la dormición. ¿Qué pasado tengo cuando duermo? ¿Qué futuro? ¿Qué presente? ¿A quién pregunto qué? ¿Qué me atormenta? ¿Qué busco cuando duermo? ¿Me conozco? ¿Sé que yo soy? ¿Me inquieta no conocerme? ¿Me aterroriza el estar ahí? ¿Me hace falta cuando duermo? ¿Hay prisa por hacer o no hacer algo? ¿Qué instintos me gobiernan? ¿Qué norma me excluye por ser anormal? ¿Me veo alguna vez suplicando cuando duermo? ¿Me veo deseando sin ser satisfecho alguna vez? ¿Me preocupa algún futuro? ¿Me siento raro? ¿Me quiero encontrar? ¿Me busco? ¿Me quiero conocer? ¿Soy un hombre o una mujer? ¿Soy un niño o soy un viejo? ¿He nacido? ¿Voy a morir? ¿Cuál de estas palabras o cuál de esas preguntas me hago cuando duermo? ¿Me sobra algo? Cuando se habla de lo absoluto se dice que es autosuficiente. El problema que tienen todos los que enseñan es que siempre hablan de él o ello. Me pregunto si hay que ir tan lejos. Es evidente que si yo no aparece esta mañana mucho menos va a haber él o ello sea lo absoluto o lo que sea. ¿Por qué imaginar? ¿Por qué desvariar? ¿Hay algún absoluto o no absoluto cuando duermo? ¿Hay algún futurible? Espero que quizás algún momento me dé cuenta de que yo soy? ¿Espero realizarme? ¿Espero iluminarme? ¿Hay alguna esperanza de algo? ¿No es absolutamente autosuficiente dormir? ¿No se basta a sí mismo? En la dormición, en el sueño profundo, no hay vivencias, no hay apegos, no hay deseos, no hay carencias, no hay nada, no está el concepto de la nada, no estás tú, ni Dios, ni tiempo, ni mundo, ni universo, ni nada. Siempre está presente, lo tienes a la mano, siempre, siempre está ahí. Todas las noches entras en ese estado sin saberlo, porque tú, como un yo, no existes para saberlo. Como te había dicho antes, aquí te dejaré la primera parte del video, y para saber que has llegado hasta este punto, déjame un comentario con la palabra, el absoluto es autosuficiente, y está aquí, ahora. Si estás interesado en ayudar el canal, puedes hacer cualquier donación a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Si te ha gustado o ha tocado alguna fibra en ti, por favor déjame un like y recuerda comentar. Gracias y nos vemos en el silencio.